De ninguna manera puede seguir legitimando este tipo de violación de los derechos humanos. En consecuencia, también pedimos que este Pleno, que esta Asamblea, tiene que tramitar por derecho democrático la amnistía que se pide para los defensores de la Pachamama, para los guardianes del agua, para los defensores de los derechos humanos. En este sentido, consideramos que definitivamente este código tiene que permitir superar ese modelo colonial de resolver los problemas, los conflictos, las diferencias. Y por supuesto, cuando hablamos de Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ahí la pregunta que nos hacemos, ¿realmente estamos logrando, en la forma como se está planteando, en este caso, el Sistema de Rehabilitación? Aparece que el directorio de este sistema prácticamente está integrado únicamente por representantes del régimen. ¿Y dónde, a qué hora pueden participar los titulares de derechos de este código? Porque prácticamente los titulares de este código serían entonces las personas privadas de libertad, una de ellas. ¿En qué momento tienen la posibilidad de participar en los ámbitos donde se definen políticas y donde se definen también de cómo se lleva adelante los procesos de rehabilitación? Y por otro lado, yo creo que también es justo que las víctimas de estos sistemas de represión también tienen que tener participación. Y yo creo que también los distintos niveles de gobierno, porque tiene que haber corresponsabilidades, los gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos sobre todo que están en el ejercicio de las grandes ciudades, porque los mayores delitos se están dando en las grandes ciudades. Es necesario que en este sistema de rehabilitación haya una participación también más allá del régimen. Yo creo que hasta este momento se debe haber aprendido la lección de que no se puede resolver todos los problemas estructurales centralizadamente, sólo desde el Ejecutivo. Eso creo que es el peor error que comete precisamente este proyecto de ley. Él cree que el Ejecutivo por sí mismo va a poder superar toda esta creciente violencia, inseguridad que existe en el país. Es necesario unir esfuerzos entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Es más, en un Estado intercultural y plurinacional también tiene que haber participación de las nacionalidades. Por otra parte, creemos que cuando hablamos de los centros de privación de libertad, ahí otra vez también los conceptos que utilizamos, privación de libertad. Ahí estamos prácticamente afectando a un derecho fundamental de los seres humanos que está establecido en los tratados internacionales y en los derechos humanos. No podemos ser más creativos para pensar en otras formas de comprender esta relación, privación de libertad. Lo fundamental de estos espacios es justamente lograr procesos de restitución e integración. No creo que se trate de privar la libertad a nadie, más bien cómo lograr que estos seres humanos nunca pierdan su libertad, pero de este hecho puedan ser restituidos y ser reintegrados a la comunidad. En este sentido, insisto, los conceptos que se utilizan, claro, de hecho los abogados van a decir, es que así es como se hacían los códigos penales. Estamos ante una nueva constitución de derechos, una constitución totalmente progresista que procura pasar del Estado colonial a un Estado intercultural y plurinacional. Y por supuesto nosotros creemos que hay que diferenciar fundamentalmente, la diferencia fundamental de la privación de libertad y la rehabilitación. Ahí me parece que también cuando utilizamos el concepto de rehabilitación, estamos también atados a los conceptos de lo que estábamos acostumbrados antes, a una discapacidad o a una invalidez. Entonces, ¿por qué ocurren estos conflictos, estas penas, estas penalidades? Generalmente porque vivimos en un Estado totalmente inequitativo de violencia, de desigualdad. Allí hay que ir pensando, por supuesto, si el concepto de rehabilitación logra recoger o no lo que estamos procurando hacer. El mayor desafío que tenemos con este código es implementar una institucionalidad que no rehabilite, sino que restituya e integre. Entonces, en ese sentido, creemos que hay que también superar esa forma de comprender. El régimen de penas privativas, el régimen de medidas cautelares, el régimen general de rehabilitación social, especialmente, yo creo que hay que poner mucha atención en el eje del régimen de rehabilitación social. Como les acabo de decir, creo que hay que superar este concepto tradicional de mirar a los que han caído en desgracia o a los que han cometido algún delito, de ver cómo, en este caso, como se ha dicho, ¿no es cierto?, como un condenado o como un ser humano que prácticamente ha salido de sí. Es necesario repensar. Ahí nosotros hemos propuesto justamente por qué la justicia ordinaria no pone atención y aprende del sistema de justicia indígena. En lugar de dedicarse a despreciarlo, a desconocerlo, debería aprender e integrar muchos de los elementos fundamentales que la jurisdicción indígena ha desarrollado, ha implementado y ha sido efectiva en todo el territorio ecuatoriano. Y no sólo en el territorio ecuatoriano, sino también en el mundo donde se encuentran las poblaciones ancestrales en el mundo. En este sentido, nosotros consideramos e insistimos que definitivamente este Código no puede terminar criminalizando ni judicializando la lucha social. El artículo 98 de la Constitución es clarísima. El derecho a la resistencia. En consecuencia, esta Asamblea tiene que entregar la amnistía a los luchadores y a los guardianes del agua. Y, insisto, tampoco puede hacer interferencia ni menguar la capacidad de la jurisdicción indígena. En este sentido, también pedimos que este Estado, esta jurisdicción ordinaria, libere a los presos de los pueblos y nacionalidades, porque no es su jurisdicción. Y por ejercicio de la pluralidad jurídica, entregue a las autoridades indígenas para que éstas procedan conforme su jurisdicción. Y así poder hablar de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Caso contrario, por cada indígena que está en las cárceles, tenemos una violación de los derechos y un atropello a la jurisdicción plural del Ecuador. En este sentido, también planteamos que la tarea de rehabilitación supere este concepto colonial. Tenemos que hablar de restitución, integración plena. Que los que han cometido una infracción no sean vistos como se les ve ahora. Prácticamente se les ve como extraterrestres o como seres no humanos. Es necesario tratar y profundizar lo que significa el logro de la armonía entre los seres humanos, de estos con la madre naturaleza y en su conjunto. Pido a esta Asamblea y a la Comisión que hagamos todos los esfuerzos para superar el lenguaje colonial represivo y logremos, por supuesto, un código penal, ni creo que debería llamarse penal, por supuesto, que realmente logre introducir en el Ecuador una nueva forma del ejercicio de justicia. Que así sea, justicia, la justicia y la libertad son prácticamente hermanas. Si la justicia afecta la libertad, estamos afectando también a nosotros mismos. Consecuentemente, reiteramos nuestra propuesta y la necesidad de seguir profundizando y debatiendo y especialmente en los otros foros donde no hemos sido escuchados. Porque aquí, a esta Asamblea, la mayor parte ha venido con la preocupación del aborto, pero de los otros temas casi no se ha dicho nada. Y especialmente de los grandes temas económicos y sociales que nos afectan. Muchas gracias.